Deja tu like si quieres que Leo deje de rascarse Bueno chicos, el juego gratis que van a dar pues este fin de semana gratuito Es nada más y nada menos que pues Marvel Spiderman Si los chicos de Insonion Games se han enrollado La verdad que pues nos van a regalar este fin de semana una prueba gratuita Para que no lo haya podido disfrutar Y bueno pues a disfrutar ¿no? del Marvel Spiderman Que no coño, que no puede ser Marvel Spiderman Que es una broma tío bro Entonces no es Spiderman sino que es... Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos un día más chicos al canal En el día de hoy les tengo información importantísima En el día de hoy chicos como les dije Perdóname la broma, la verdad que no era Spiderman Sino que pues este fin de semana gratis nos van a dar Por parte de Ubisoft el juego For Honor Esos bastardos me mintieron Van a darlo desde hoy ya jueves Estamos aquí en la página de Ubisoft Mirando la información oficial Desde hoy jueves, eh, jueves perdón A las 4 GMT Y desde hoy jueves hasta el 31 de enero de 2022 Podemos disfrutar de este juego gratis ¿Vale? Esto ya se voy a precargar Solo que yo no me enteré Desde el martes 25 de enero de 2022 Y el juego más o menos pesa unos... 46 GB Recuerden que este juego ya estaba disponible para buggearlo Cuando hubo la oferta de este de Playstation Now por un euro Y pues todo el mundo aprovechó Al igual que con EA Play Aprovechó, pues cargó la demo Y luego pues descargó la versión de Playstation Now y se quedó para siempre Como fue también en mi caso que este juego For Honor lo tengo para siempre Y muy importante que si es que quieren aprovechar Y si es posible buggear Es mejor que lo añadan a su biblioteca Ya que, bueno, pues es posible Que se bugge de nuevo Vamos a ver si es verdad Pero ustedes no pierden nada pues si lo añaden A su biblioteca Entonces A ver, más vacas Rakenianos Tenemos en Playstation 4 pues Como ya he dicho antes Hasta el 31 de enero de 2022 Tenemos más o menos unos 4 días En Playstation 5 lo mismo Si van a estar en Epic Games también Hasta el 31 de enero Y en Xbox One A partir de las 7 GMT Parece que la misma hora En Playstation 4 Así que bueno No hay ninguna diferencia En las plataformas Entonces Si ya tienes For Honor Dicen que hay unos descuentos disponibles En la plataforma Que elijas Y luego si elijas Comprar el juego completo Que no creo que mucha gente lo haga Porque a lo mejor se puede buggear Pues pone que más Vas a mantener tu progreso Y podrás continuar donde lo dejas Bueno Como verán chicos Yo estoy aquí en la página web De Playstation España Verán aquí que hay un descuento Del 85% Hasta el 3 de febrero de 2022 De 4.49 También está obviamente incluido En la Playstation Now En la suscripción Tenemos aquí la prueba gratuita Es que es lo que ustedes Le darían aquí en la consola O aquí también si quieren Y le darían a añadir a la biblioteca Simplemente Si no quieren descargarlo Y luego si se buggea Pueden hacer simplemente esto Por si no tienen espacio Ahora mismo Entonces Ignoren esto que dice Que es el 15 al 18 de julio Esto se quedó del verano Esto pues no tiene nada que ver Simplemente pues Hasta el 31 de enero Como bien hemos dicho antes Tenemos para probar Por uno Así que chicos Aprovechen esta información De este vídeo Compártelo con tus amigos Deja tu like ahí Tus comentarios también abajo Que siempre me gusta leerlos Y nada Si eres nuevo Suscríbete para más books Más noticias de Playstation Y nada Leopoldo te manda Un lenguetezo en toda la cara Nos vemos En el siguiente vídeo Chao Chau